Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 2754 de la serie Amares para siempre, que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Afortunadamente, Quintero ha vuelto a casa y se está recuperando, para alivio de Benigna, que temía perder a su mejor amigo. En un momento emotivo, la mujer se ha disculpado por la discusión previa a la tragedia, y Quintero, reflexionando sobre lo valioso de la vida, ha perdonado a su amiga. Malena, desafiando la prohibición de su familia, se ha escapado para ver a los Gómez. Malena y Marcelino han tenido una conversación muy cómplice. El hombre, que está triunfando con su programa de cocina, ha prometido hacerle una señal secreta para mantener el contacto. Silvia, confundida sobre sus sentimientos por Quintero, ha tenido una sincera charla con Benigna. Esta última, preocupada por su amigo, ha pedido a Silvia que sea honesta en sus sentimientos, advirtiéndole sobre la posibilidad de lastimar de nuevo a Quintero. Román se ha presentado por sorpresa en el asturiano para preguntar a Lola sobre su decisión de mudarse a Barcelona. Marcelino, reprochándole las amenazas de Crespo hacia Lola, se ha enfrentado a Román y lo ha expulsado del bar. ¿Qué hará a partir de ahora? Pero la cosa no ha acabado ahí. Román le ha pedido explicaciones a Crespo y el empresario, lejos de negarlo todo, ha defendido su postura, cuestionando las prioridades de Román y llevando la tensión a un nuevo nivel.